Hemos aprendido que el único que puede llenar ese vacío eternamente se llama Jesucristo Rey de reyes, señores, señores Y tienes que aceptarlo en tu corazón Y no aceptar una religión simplemente, sino una relación con Cristo Esto es cuestión de relación e intimidad con Dios Adorar a Dios es reconocer quien es Dios en tu vida El verdadero adorador no depende de domingo llegar a un edificio hermoso como este Llamada iglesia para adorarle Si lo que hemos aprendido es que el verdadero adorador lo adora hasta en Walmart A la única vez de la tarde en una fila bien larga Donde la cajera es nuevecita ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Vas a actuar como la gente incrédula? No, 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 no Vas a analizar en el Espíritu porque Dios me tiene en ti tanto rato Porque Dios tiene control de nuestras vidas Dios tiene control de tu tiempo Dicele todo obra para bien, ¿verdad que sí? Para aquellos que aman al Señor Y uno tiene que analizar en el Espíritu ¿Será que Dios me está librando de un accidente automovilístico? ¿O quizá la persona que me quede frente a la fila o detrás necesite una palabra de aliento Plantar una semilla porque somos luz ¿Verdad Freddy? Como decía Freddy en la clase Somos luz en las tinieblas Somos la sal de la tierra Y Dios está buscando Verdadero adoradores Que le adoremos en el Espíritu y en verdad En todo tiempo Gracias papá Aleluya Hay otro tema aquí Porque es que no puedo predicar mucho Tengo que tocar Adorar a mi Dios Amén hermano ¿Cuántos están gozando? Mire hermano yo digo así Los pajaritos en la madrugada En los árboles Los pajaritos alaban a su creador De donde yo vengo a la Florida Las palmas alaban a su creador En Puerto Rico de noche El coquí alaba Jehová Cuántos más nosotros Que hemos sido redimidos por la sangre El cordero Aleluya Dios está buscando Que tú le alabes Que tú le alabes Que tú le alabes Que tú le alabes Alábalo Y cuando tú estableces Esa intimidad con Dios Donde tú le alabes Vives en comunión Camina con Dios Dios se te revela ¿Tú creen en la revelación del Padre? El Espíritu Santo Y a veces Dios me ha revelado De una forma que yo me quedo con La boca abierta Y hasta medio jocoso Porque mi Dios es un Dios Que tiene un sentido de humor He's a funny God Hace cinco años Vine a visitar a mi papá y mamá Acá en St. George Y yo alto Y Dios se me reveló Nani A las cuatro y media de la mañana ¿Y cómo? Aprendí Que en esa hora Que el gallo de mi papá Era cristiano Porque escuché Aquel gallo claramente gritar ¡Y el balabario! No, 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 no Yo estoy soñando Yo estoy soñando Y estaba despierto Y de repente Escucho nuevamente el gallo ¡Mi alba la va Dios! Señor si este gallo Te lava hasta ahora Yo también te voy a alabar 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 ¡Aleluya! Oh hermano Dios habita En medio De la alabanza De su pueblo Dios habita En tu aleluya Dios habita En tu gloria Dios Dios habita En tus amenes Y Dios habita En tus aplausos ¡Aleluya! Y yo me crié Pequeñito En una iglesia En Nueva York Donde siempre Siempre Había alabanza Continua Era un niño Bien observador No que era presentado Era bien observador Y notaba Que siempre Había alabanza 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 Y por haber Alabanza El Espíritu Santo Se manifestaba De forma poderosa Él se paseaba Y de vez en cuando Se separaba Un profeta Recuerdo Una vez Entró Un drogadicto Atado Endrogado Pero Wow Hasta lo máximo Y llegó Al frente Escuchó La alabanza Desde lejos Y entró Llorando El Espíritu Santo Lo tocó Llegó al frente Y empezó A morir Por él Y Dios Lo liberó Lo libertó Allí Y se levantó Restaurado Llorando Alabando A Dios Con la mano Y pidió El micrófono El pastor Háselo Y aquel joven Empezó A cantar Y cuando Empezó A cantar Se manifestó Aún más El poder De Dios Porque era Un joven Descariado Era un hijo Pródigo Hermanos En Puerto Rico Hay muchos hijos Pródigos Y dice En un estudio Una estadística Que si Todo hijo Pródigo Incluyendo Las mujeres Volviesen Al reino De Dios No cabrían En la iglesia No cabrían Hay trabajo Que hacer Hay trabajo Que hacer Pero hay que Alabarle Hay que Alabarle Hay que Alabarle Sube tu alabanza Sube tu alabanza Sube tu alabanza Aleluya Porque el Señor Me dice Que ha decaído La alabanza En el cuerpo De Dios En la iglesia El cuerpo De Cristo Ha decaído La alabanza Por el conformismo Estamos tan cómodos Que no queremos Ya alabar a Dios Como si eso Fuera una moda Ya pasó la moda De estar alabando Alabando a Dios No hermanos Dios habita Dios habita Dios habita Dios habita Dios habita En alabanza De su pueblo Ay papá Gloria a Dios Hay un tema Que grabé Hace poco Mi niña Stephanie Nicole Tiene 20 años Mi segunda Hija Es un milagro De Dios El médico Me dijo Que iba a ser Anormal Sin cuello Que si yo Anormal es el Diablo Yo rechazo Esa mentira Empezamos A hablar Y a ayunar Y declarar Las promesas De Dios Ninguna Alma forjada Contra Stephanie Ha de prosperar Porque más grande Más grande Más grande Es aquel que está En Stephanie Que por la llaga De Cristo Fuimos nosotros Curados Y mi padre Espiritual En New Jersey Y yo Oramos Ponemos la mano En la barriga De mi esposa Y la barriga Brincó Y el señor Me habló Hecho está It is done Hecho está Y Stephanie Nicole Nació perfectamente Saludada Es preciosa Como su papá Pero con pelo Con pelo Con pelo Con pelo A los tres meses Dios le confirmó A mi esposa Y a mí El milagro Que había hecho En otro lado Un profeta No sabía nada Y dijo Y profeta Será Dios tiene propósito Para cada vida Aquí en este día Para cada jovencita Cada joven Cada niño Cada dama Dios tiene un propósito Para cada uno de ustedes Y quiero decir En el espíritu Que este día Es una cita de vida De parte de Dios Con tu vida Y yo te dice En este día Sube tu alabanza Sube tu alabanza Sube tu alabanza Alaba a tu Dios Porque si lo alaba Te goza Él habita Él habita Aleluya